...pues nada, agradecer la visita de parte de la Junta de Andalucía... ...a su representante, Ramón, Mercedes y Oscar... ...y bueno, hoy es un día feliz... ...no sólo para los que formamos parte de la corporación... ...sino para toda la población... ...porque vamos a finalizar unas obras que... ...que bueno, ya se comenzaron hace unos meses... ...y que bueno, gracias a la labor de la Junta de Andalucía... ...pues ha podido finalizarse en tiempo y en forma... ...y bueno, que a partir de ahora pues... ...los visitantes, esos miles de visitantes que... ...llevamos recibiendo a lo largo de las semanas... ...pues van a poder disfrutar de un nuevo trazado... ...en este camino, en este sendero junto al río... ...que une el Bosque y Penalmahoma". En lo primero, buenas tardes ya... ...muchas gracias por acompañarnos en esta convocatoria que hacemos... ...desde la Sierra de Grazalema... ...desde este maravilloso Parque Natural de Andalucía... ...de la provincia de Cádiz... ...hoy estamos inaugurando una infraestructura... ...que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha... ...con una inversión de 856.000 euros... ...que va a permitir doblar la longitud... ...de este sendero de Majaceite de 5 a 10 kilómetros. Se trata de uno de los senderos más visitados de toda Andalucía... ...calculamos que por encima de 100.000 visitantes cada año... ...que a partir de ahora van a contar con una infraestructura... ...más segura, más confortable... ...y que seguro multiplicará los beneficios... ...que todos esos visitantes tienen para toda la comarca... ...para el municipio del Bosque, para el municipio de Grazalema... ...para todos los habitantes que aquí residen. Nos encontramos en uno de los espacios naturales... ...decía, más emblemáticos de toda Andalucía... ...hay que recordar que nuestra comunidad autónoma... ...un tercio de la superficie se encuentra enclavado... ...en los parques naturales protegidos... ...en nuestras zonas protegidas medioambientalmente... ...en la que residen medio millón de andaluces... ...por eso es objetivo prioritario... ...de la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía... ...seguir protegiendo el territorio a la par que ponemos en marcha... ...medidas que permitan el desarrollo social... ...el desarrollo económico, el empleo, las oportunidades... ...para esos cientos de miles de andaluces... ...creo que con esta iniciativa lo estamos consiguiendo... ...y ahora solo cabe desear que sean muchísimas las personas... ...que vengan a disfrutarlo, muchísimas las personas... ...que realicen este sendero... ...y que se empapen de este maravilloso entorno natural... ...que es la Sierra de Grazalema. ¡Gracias! 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 ...